Última hora. Se avecina una bomba nuclear hacia nuestra ciudad. Quédese en su casa. Dicen expertos que la bomba caerá en una hora. Esto puede ser el final de Brookhaven. ¿Cómo que va a caer una bomba nuclear en Brookhaven? ¿Eso es cierto? ¿Y vamos a morir todos? Vale, tengo miedo. Ha dicho que falta una hora para que caiga esta bomba nuclear. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer en una hora? Obviamente, pues vamos a pillar un poquito de pizza. Hay que despedirse. Viene, sería comiendo pizza. Me voy, pero haciendo lo que más me gusta. Vídeo de YouTube y también comer pizza. Bueno, bueno, creo que la gente lo sabrá ya. Se habrá enterado. Vamos a dar una vueltecita por el servidor. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Ya va pasando el tiempo. Vale, a ver, por aquí tenemos, a ver, una sirvienta. Hola, buenas. Sirvienta, se está acabando el mundo. Va a caer una bomba nuclear aquí en Brookhaven. Y tú, tranquila, buscamos trabajo. ¿Para qué? Si se va a acabar el mundo. Mira, va a caer una bomba nuclear y nos va a reventar a todos. Así que, bueno, toma una pizza, ¿vale? Y te echaré de menos. Te acabo de conocer. No sé quién eres, pero bueno, no busques trabajo. Busca un sitio para esconderte, porque si no, te va a reventar. Vale, vamos, vamos, vamos. Pillamos la bici y nos vamos al centro del mapa. Vamos a dejar todo el mundo aquí. Creo que no se han enterado. No han visto las noticias. A ver, a ver, tendréis que estar todos como locos disfrutando de la última hora de vuestra vida. Vale, hola, hola, hola. Vale, soy muy feliz. Así que vamos a repartir aquí pizza. Vale, vamos a morir siendo felices. Todos con pizza. Repartimos. Vale, aquí tenéis también para vosotras. Queda tan solo una hora, menos de una hora. Vale, están ahí pillando mi pizza. Vale, muy, muy bien. No me lo puedo creer. A ver, ¿qué podemos hacer? Vale, tenemos ya poco tiempo. Creo que voy a pillarme el helicóptero y lo vamos a ver todo desde la montaña. Así que vamos, vamos rápido. Antes de que pase el tiempo, pillamos el helicóptero y nos vamos rumbo hacia arriba. La parte de arriba de la montaña. De ahí creo que se verá todo bastante bien. No me lo puedo que vaya a llegar el final de Brookhaven. No puede ser. Tiene que ser una broma de muy mal gusto. Bueno, por aquí dejamos el helicóptero. Vale, ahí está. Aparcado más o menos. Y tan solo queda, pues, despedirnos de esta maravillosa ciudad que la quiero un montón. Me ha hecho pasar grandes momentos. Ya falta muy poco para que explote. Así que, chicos, no sé qué va a pasar. Pero bueno. ¡Dios, no me lo puedo creer! ¡No! ¡Chicos! ¡Ha caído la bomba nuclear! ¡No, no, no, no! Espera, espera, espera. ¿Y yo he sobrevivido? ¿Cómo? ¿Cómo me puedo sobrevivir? ¿Por qué? ¿Por qué me he venido aquí arriba a la montaña? Bueno, no entiendo nada. Pero bueno, mirad cómo ha quedado todo Brookhaven. Está todo destrozado, parece ser. Hay aviones. No puede ser. Vamos a dar una vueltecita por el servidor. A ver qué encontramos. Espera, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. Que la agencia tenía aquí un búnker secreto para sobrevivir. Creo que ellos han sido los que han tirado la bomba nuclear para conseguir los artefactos secretos. Vale, a ver, vamos a dar una vuelta aquí. Entramos. Hola, vale. El búnker como que se ha destrozado, ¿verdad? No han podido ni sobrevivir ellos a su propia bomba nuclear. No sé. Vale, aquí sí que tenemos una persona. Tenemos bastantes vehículos. Hola, amigo. Tú eres de la agencia, ¿no? Vale. Tienes una escopeta, así que no voy a hablar contigo. Vale, vamos a ver qué encontramos por aquí. Tenemos más zonas para refugiarse. Esto no ha quedado destrozado. Y esto, a ver, ¿se puede entrar aquí? A ver, ¿está abierto? Vale, sí, ¿qué es esto? ¿Desde aquí no han lanzado? Chicos, ¿vosotros creéis que habrá sido la agencia que pretende destruir todo Brookhaven? ¿En serio? Vale, a ver, ¿puedo robarles un vehículo? A ver, a ver, voy a pillar este que tenemos por aquí. A ver, a ver, entramos. ¡Listo! Vale, a ver, no me funciona. Vale, este vehículo no funciona. Y si pillo a este, ¿qué tal? Espérate, espérate que a lo mejor este lo podemos controlar. No, no funciona tampoco. Vale, este tampoco. Bueno, a ver si alguno tenemos suerte y funciona. Vale, por aquí tenemos varios más. Vale, a ver, me voy a subir. Por favor, ¿funcionará? Hola, vale, creo que sí. Creo que sí. Presiona F para que el coche funcione. Vale, yo le he dado a la F. Vale, ahí está. Listo, presionado. Y esto no funciona. No me timéis. Vale, y este presiona F para ericiar. Yo le estoy dando a la F, así que ahora tendría que avanzar el coche. Y no funciona. ¿Y este qué? Este coche tampoco me va a dejar. No, no funciona ninguno. Bueno, pues nada, tenemos que ir andando. Vale, vamos a bajar por aquí, por la montaña. Mirad cómo ha cambiado todo. Brookhaven está como muy sucio. Como que ha pasado aquí fuego, ceniza, todo. Mirad cómo la expansión de la bomba nuclear, cómo va llegando hasta aquí. Vale, y está todo destrozado. Vale, nos vamos a acercar un poco más para ver si ha sobrevivido alguien más a esta bomba nuclear. Así que vamos bajando por aquí. Nos tiramos. Mucho cuidado. Vale, mira, aquí tenemos el... Pues la zona de los caballos, ¿verdad? Que está absolutamente destrozada. Aquí tenemos un... Un caza, ¿no? Como un... Un avión, una parte de un avión, ¿cierto? Vale, pero no podemos subirlos, obviamente. Vale, necesitamos encontrar a alguien que esté, pues... Necesita una ayuda, alguien que esté por Brookhaven. Está aquí todo. Vale, nos estamos acercando a la bomba nuclear. Vale, por aquí tenemos más trozos. Vale, y es mío. ¿Qué mensaje están lanzando por aquí antes de morir? Mira, 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 vale. Nos estamos acercando aquí. Vamos a ir por aquí a la zona donde está el... Pues la bomba nuclear. Vale, por aquí hay como... Una zona bastante destrozada. A ver, saltamos aquí. Y aquí tenemos... Pone Robux. Y tenemos a un militar muerto. ¿Qué habrá pasado? Porque la bomba nuclear... No, alguien le ha disparado. A lo mejor iba a salvarnos y la agencia se ha enterado. ¿Y lo ha matado? No lo sé. Esto se pone interesante. Pillen las palomitas. Vale, vamos a ir a la escuela porque, pues, seguramente... A ver, saltamos. Haya gente allí escondida. No lo sé. Vale, aquí tenemos otro soldado. Hola, buenas. No, no tiene muchas ganas de responder, la verdad. No tiene pinta. Vale, a ver. La escuela también está de esto. O sea, tenemos solo un montón de humo por aquí. Nos estamos acercando a la bomba nuclear. Vale, hola. ¿Hay alguien? En serio, imaginaos que están todos ahora mismo en clase de matemáticas haciendo un examen mientras hay una bomba nuclear. No creo, ¿verdad? Dios, hasta aquí ha llegado. Mira, todo destrozado. La escuela. No puede ser, no puede ser. Vale, mejor nos vamos porque me está dando miedo la escuela abandonada. Vale, estamos listos. Vamos a entrar a la zona de la bomba nuclear. Nos estamos acercando poco a poco. Dios, no sé si estoy preparado, pero vamos a hacerlo. Tres, dos, uno, entramos. Vale, estamos dentro. Dios, chicos, aquí no ha sobrevivido nadie. No hay nada. No queda ni agua en la playa. ¿Esto qué es? No entiendo. No entiendo nada. Vale, hay más zonas por ahí. Vale, la escuela, la guardería. Vale, entramos en otra onda expansiva más. Vale, de la bomba nuclear. Vale, no queda agua. Ha destrozado todo. Mira, del banco. No, 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 no. No puede ser. No. ¿Y yo solo he sobrevivido? ¿En serio? Entramos más. Vale, y aquí tenemos el destrozo que ha hecho aquí en el centro. Tenemos la bomba nuclear en Brookhaven. Dios, no me lo puedo creer. Y encima no hay nadie. Y eso que yo he avisado y no me han hecho nada de caso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo solo aquí en Brookhaven. Bueno, pillar un poco de pizza. Vale, la pizza sigue estando con muy buena pinta. Eso es verdad. Chicos, no sé qué hacer. ¿Qué creéis que puedo hacer en este Brookhaven? Que acaba de caer una bomba nuclear. ¡Dios! Espera, espera, espera. ¿Que no ha caído ninguna bomba nuclear? ¿En serio? No, no, no. Era todo un sueño. Bueno, espérate que mi vecino me está tirando flechas, vecino. Que no te he hecho nada. Bueno, puedes hacerlo porque estoy muy feliz. Porque lo de la bomba nuclear era todo una pesadilla. Así que Brookhaven, chicos, no va a tener final. Se vienen, pues, más aventuras, más locuras aquí de la cabeza pipa de Loki. No, no, no. Lo voy a acervar con esta pieza que estaba aquí. Bueno, bueno, bueno. Pues la pillamos y salimos de aquí corriendo. Vaya locura lo que hemos vivido. Pero, chicos, ¿seguimos vivos? ¡Ja, ja, ja! No puede ser. Espero que os haya encantado este vídeo. Si queréis más vídeos como estos, suscribiros al canal. Puedo suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo das, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!